El Power Ranger. Cuidado que stunea. No, no, no. Ya está. Menos mal. Bueno. Toma, tonto. Un perro. Ah, bueno, unas huellas. ¿Qué le pones un perro, tío? No tengo perro. ¿Cómo? Mira mi perro, mira mi perro, mira bien. Ese es mi perro, mira. Me cojo un Operator, tío. ¿Esto es un perro, Axel? Sí, mira. ¿Tú crees que esto es un perro? Sí, no. ¿Qué le ha pasado a tu perro? ¿Qué le ha pasado a tu perro? Bueno, no soy Picasso, pero yo soy un perro. Pero, pero, bueno, así lo dibujarías en el Gartipón. Así que sí, es un perro. Mi perro es un perro y dibujo en el Gartipón. Es un perro, bien por bien. Vale, por B creo, ¿eh? Vale, vamos para allá. ¡Ve los cojones! ¡Ve los cojones! ¡Ve los cojones!